hola hola chicos chicas bueno vamos a continuar en la clase anterior vimos cómo utilizar el replace para generar una alta ahorita creo cómo en mi formulario puedo colocar los campos que tenemos en la base de datos en mi pantalla vamos a utilizar a un timer un temporizador donde íbamos a programar obviamente nada en abrir este cargar formulario y vamos a tener un use y el nombre de la base ese ya debe de estar en cargar forma aquí lo que vamos a usar es poner un go top o 1 si no funciona que se vaya al primer registro y vamos a tener otra vez en los campos yo le voy a poner en este registro 10 punto text 1 punto valúe va a ser igual a nombre entonces vamos a poner this form punto text 2 punto valúe igual a edad dis form punto valúe igual a nacionalidad y así vamos a poner cada uno de los textos con cada uno de nuestros campos de la base de datos más adelante vamos a poner un botón que en ese botón va a decir siguiente y quiero que avance bien vamos a poner en esta un botón siguiente y aquí lo único que le vamos a poner es skip o sea que se vaya al siguiente registro el temporizador se va a estar ejecutando cada medio segundo por lo tanto cuando yo cambio automáticamente van a cambiar todos los campos y luego vamos a poner un botón un botón anterior que me diga skip menos uno vamos a poner también un botón que diga primero y aquí vamos a poner otra vez go 1 o gotop y de tarea se les va a quedar como programar el botón de último registro no sabemos cual es el número de último registro hay un comando así como dice y aquí va a ir un comando para irse al último registro ok bien, no hay tareas, solamente pasar el apunte y en la siguiente complementamos y ya se enviaga que tengan una excelente tarde